De precar o proyecto social, surge al milenio nuestra institución. Como legado de un maestro apostólico, es mi colegio San Francisco Javier. Es mi claustro, un sueño de esperanzas, campe contigo mis logros con amor. El optimismo, el valor, la disciplina, siembran el surco de la información. Cantemos todos con optimismo, con mucha fuerza y voz juvenil. Este himno que me identifica, llevo en el alma San Francisco Javier. Seré un orfebre de laureles soñados, joven creativo, un líder de honor. Ser armonioso de mil competencias, en loable servicio y misión. Exaltad el perfil que germina, en cada huella que muestra el porvenir. Y con el pecho inflamado de orgullo, hoy bendigamos a nuestra nación. Cantemos todos con optimismo, con mucha fuerza y voz juvenil. Este himno que me identifica, llevo en el alma San Francisco Javier.